En este video tutorial enseñaremos de dónde descargar, cómo descargar y configurar el fidecible con los datos FTP de tu proveedor para subir el contenido a la Auto DJ o a la nube. Primeramente lo dirigiremos a la página web del programa. Escogeremos dependiendo tu plataforma sea Windows o Mac, en mi caso es Windows. Esperemos descargar, fillet sigla, descargamos, esperamos a que descargue. Ya al estar descargado e instalado, que yo ya lo tengo, lo abriremos. Al abrirlo te aparecerá de esta forma. Primero tendríamos que tener los datos de tu proveedor, en mi caso son estos datos. Entonces, cogemos el FTP server y lo tendremos en este campo. El usuario, cableras y la contraseña. Y le hicimos conexión rápida. Seguidamente, vemos que conectó, ya tiene, nos sale a mano derecha, donde dice sitio remoto, las carpetas de nuestra nube y a mano izquierda, lo que tenemos o que queremos subir en nuestra computadora. Volvemos a lo que queramos subir. En mi caso vamos a subir audios. Lo tenemos aquí en el escritorio. Veamos lo que hacemos en la carpeta Oreo, la abrimos, vemos que está el directorio vacío y comenzamos a pasar los documentos. Aquí abajo se detallará el porcentaje y la velocidad en que se va pasando al directorio en el archivo FTP. Esperamos a que se cumpla el tiempo. Así sucesivamente, con todos los archivos uno por uno o todos juntos, eso dependerá de la de los ciertos... Ya tenemos el archivo subido en nuestra nube. Entonces podemos cerrar el programa y buscar el archivo en nuestro nube. Muchas gracias. 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 Gracias.